Nadie podrá borrar las huellas que dejaste Nadie podrá igualar el amor que te entregué Me costará olvidarte Pero sé que aprenderé Y me pregunto si sientes lo mismo también Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Y un, y dos, y tres Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Viviremos universos paralelos Cada uno emprenderá su propio duelo Y esta será Una linda despedida No te guardo nada Ni odio ni rencor Porque siempre habrá un cariño Donde existe el amor Gracias por cuidarme Aunque sea tu manera Yo prefiero soltar No te doy Me siento en paz Me siento tranquila Y esta soledad Me hace sentirme a un vivo Un, dos, tres, un, dos, tres Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Y uno, y dos, y tres Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Y uno, y dos, y tres Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sácame a bailar Ay, sácame a bailar Otra vez Un, dos, tres, un, dos, tres Otra vez Otra vez Viviremos universos paralelos Cada uno emprenderá Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Sácame a bailar Un, dos, tres, un, dos, tres Una última vez Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias.